Acaba de terminar la reunión de taxistas, propietarios de colectivos transportadores aquí en la ciudad de Neiva y la conclusión es que mañana, definitivamente, el lunes 16 de marzo hay paro. ¿Quién va a hablar? Oscar, ¿cómo está? Un saludo para la nación. ¿Hay o no hay paro de transportadores este lunes 16 de marzo? No, señor. En concertación acá a la mesa del comité de paro de la ciudad de Neiva, se está acogiendo a los... Tranquilo, ¿quién va a hablar? Bueno, seguimos. Señor, ¿cómo es su nombre de apellido? Diego Plazas. Diego, cuéntanos. Bueno, tenemos aquí con agrupados o asociados aquí o reunidos, tomamos la decisión de aplazar el paro de transportadores de Neiva teniendo en cuentas la pandemia de salud que tenemos en el mundo, ¿sí? Y acogiéndonos a las directrices del paro nacional de la mesa nacional de transportadores o de taxistas para el cual suspendemos y vamos a enviarle a la alcaldía un documento donde le hagamos saber cuáles son nuestras necesidades y para cuando tengamos nueva fecha del paro que ya nos tengan una solución o posibles soluciones a nuestros problemas. ¿Eran 2.200 taxis, 350 colectivos los que se estimaba que mañana iban a parar? ¿Ese paro iba a iniciar a las 5 de la mañana? Iba a iniciar a las 5 de la mañana del día lunes y iba indefinido porque la realidad es que la problemática que tenemos nosotros a nivel nacional sobre el problema del decreto 092 y el 190 que es el que nos perjudica y el mototaxismo a quien le iba, entonces por eso era que íbamos a parar a partir del lunes a las 5 de la mañana. Una de las decisiones que lo llevó a no parar fue el tema de la problemática de salud por el coronavirus. Sí señor, acatando las órdenes también nacional del señor presidente y de la mesa nacional de taxistas y transportadores se tomó la decisión por salubridad de no aplazar mañana el paro hasta nueva orden. Comprendo señores compañeros que primero está la seguridad pública, que seguimos luchando por nuestro gremio, nos acatamos a una asamblea permanente buscando soluciones a nuestra problemática y le agradecemos porque hemos sentido el apoyo de nuestro gremio, la gente está dispuesta a apoyarnos al 100%, queremos que nos excusen, no es por bienestar de la ciudad de Neiva que aplazamos ese paro. Este paro se aplaza, es decir, ¿cuál sería la nueva fecha probable para que ustedes guarden los carros y no salgan a trabajar? Estaremos en conversaciones, estaremos pendientes del Comité Nacional de Paro, se le estará dando a conocer a la ciudadanía la nueva fecha. Por ahora quedamos en la asamblea permanente, pendientes de que principalmente pase esto de la pandemia, principalmente es por eso, acatando los lineamientos de la Secretaría de Salud, municipal, departamental y nacional. ¿Es cierto que hay un taxista afectado por el tema del coronavirus? Pues la verdad no tenemos 100% conocimiento, pero es lo más probable, ¿no? Y la realidad es que por eso hemos tomado medidas de no al paro, porque lo importante de todo esto está la salud de todos los colombianos y especialmente nosotros los huilenses. ¿Ese taxista es el que probablemente llevó a las dos mujeres que están en este momento hospitalizadas? Sí, o sea, dicen que lo recogieron en el terminal y al parecer está afectado. Entonces, acatando eso, nuestro gremio está en peligro. Nosotros transportamos a muchas personas y no sabemos de dónde vienen. Entonces, le pedimos a nuestros conductores de que tomen medidas de seguridad, de pronto con un gel antibacterial que dice que se está promoviendo. Entonces, usar ese gel porque en el otro se mueve mucho dinero. El dinero es un transportador de esta enfermedad. El virus, entonces sí, pedimos que por favor esto, tratar lo posible de no usar el aire acondicionado, de que, no sé, mire por ahí, de comprar como unos paños, pañitos húmedos para que la gente tenga, con qué, Ponce, si va a estornudar, se tape la boca. ¿Ustedes han tenido contacto con su compañero taxista que transportó a las dos mujeres que están hospitalizadas, que están aisladas? No, señor, no hemos tenido ningún contacto con él. ¿Qué ha pasado? ¿Falta de solidaridad de ustedes o ha habido temor de mantenerse un poco distante por el tema del coronavirus? No, hay falta de comunicación porque la verdad no teníamos conocimiento hasta apenas por las redes que han salido, pero si es cierto que el señor está así, claro, nosotros somos solidarios, lo acompañaremos a él y a su familia en todo lo que él necesite. De acuerdo. Esta situación del coronavirus, ustedes están tomando carreras en el aeropuerto, están tomando carreras en el terminal de transportes. ¿Hay algún control en el terminal o en el aeropuerto de personas extranjeros que lleguen a Neiva, señor? Hasta el momento no se ha visto ningún control de la alcaldía, ni del municipio, ni de la gobernación. Los extranjeros están llegando. Hoy nos informa el coronel de la policía que se está cerrando la llegada de los extranjeros, pero es ya cuando ya nos vemos afectados, es cuando toman estas medidas y esto no debe ser así. Esto debe ser unas medidas que deben tomar de prevención, más no ya de contención. Entonces, debemos llamarle la atención a la gobernación, a la alcaldía, que en vista de esto, cuando ya se llegó la pandemia a la ciudad de Colombia, deberían de haber tomado estas medidas de prevención, pero no cuando ya las ciudades se ven afectadas y lo que se tiene conocimiento por un conductor de una empresa que este bus venía desde la ciudad de Bogotá, iba con destino a Mocoa y ahí la señora venía con esta afección. Entonces, quiere decir que no solamente Neiva, sino que probablemente hay ciudades más hacia el sur afectadas. Ya creo que se presentaron dos casos más en Pitalito, entonces quiere decir que el recorrido del virus va hacia el sur. No solamente se va a ver afectada Neiva, sino todas las otras ciudades de aquí para el sur. Ustedes como taxistas, repito, ¿ven controles en el terminal de transportes en la llegada de pasajeros o en la llegada de pasajeros en el aeropuerto, sobre todo de extranjeros? No, y le pedimos al señor alcalde que tome medidas respecto a esto, porque realmente no se están tomando ninguna prevención. Entonces, sí realmente ha faltado apoyo del gobierno municipal en esto. Le pedimos al señor alcalde que por favor tenga en cuenta que esa pandemia ya se está expandiendo a nivel nacional y nuestro departamento ya la tiene. Ya como sabemos, ya en el sur, ya, ya, y creo que para Mocoa también, creo que ya está llegando, ya creo que llegó. Bien, ¿qué van a decir algo más, señor? Que la realidad es que por eso hemos tomado las medidas y no es tanto porque nosotros no queramos, sino porque queremos la solaridad. O sea, la decisión de parar mañana 16 de marzo, lunes 16 de marzo, de no hacer el paro, ¿en sí es por qué entonces? Por el tema del virus. ¿Del coronavirus? De que queremos que las autoridades tomen medidas y que también nosotros queremos que los compañeros nos sientan afectados en ese tema. Tengo entendido que ustedes iban a estar en grandes grupos reunidos. ¿Quieren evitar esa reunión en grandes grupos? Sí, claro, nosotros por eso aplazamos el paro hasta nueva orden, hasta que esto haya pasado para poder retomar la mesa y seguir con el paro. Voy cerrando y les pregunto, ¿el paro lo iban a hacer pidiendo o exigiendo exactamente qué, por ejemplo? Nosotros, el paro a nivel nacional de taxistas, exigiendo la cancelación o que retiraran el proyecto de ley 292 y el proyecto de ley 190 que en este momento... ¿Por qué piden la retirada de esos dos proyectos? Porque nos afecta, afecta nuestros cupos. El 292 retira los cupos de todas las ciudades. Entonces, nosotros los empresarios nos vemos afectados porque perdemos el dinero invertido en los cupos. ¿Usted cree que las plataformas van a llevar a que los taxis mueran definitivamente? En sí, las plataformas no. Estos proyectos de ley que están saliendo son los que van a llevar a que el taxi y el cupo del taxi desaparezcan. Son las plataformas no... O sea, las plataformas no le veo ningún problema mientras se hagan los servicios en el transporte legal. La gente se queja y señala de usura a algunos taxistas con los precios mientras que dicen que con las plataformas van un poco más a la fija. No, mire, nosotros acá tenemos un taxímetro que está calibrado por el municipio. Las plataformas manejan una tarifa libre. Ellos en ese momento sí, de pronto han bajado el precio para coger comercio. Pero tengan en cuenta que apenas tengan libre alberedrío, esto va a aumentar en un 100% el servicio. Porque si nosotros utilizamos vehículos a gas, que es un poco más, estamos regulados por el municipio, no tenemos unos buenos ingresos, porque nos sostenemos solamente. Ahora, ¿cómo será? Ya en un vehículo particular, esto manejando combustible y gasolina, que es mucho más costosa. ¿Quién de ustedes es representante de colectivos acá? No, ya se retiró. ¿Que me dicen que los colectivos prácticamente están en quiebra por el tema del mototaxismo? Ya se retiró. Sí, los colectivos en ese momento nosotros estuvimos reunidos en una mesa de trabajo donde manifiestan que están trabajando a pérdida. Por eso ellos están realmente pensando que invertir en un sistema estratégico de transporte no es negocio para la ciudad, porque vemos que la alcaldía y lo que es la gobernación no están apoyando este servicio estratégico porque un apoyo que se le debe dar a ellos es combatir la ilegalidad en la ciudad de Neymar. Y en este momento vemos que la ilegalidad está a libre alberdrío. Podemos encontrar en cualquier esquina 20, 30 mototaxistas y entonces esto está afectando la economía, no solamente en los colectivos, está afectando la economía de nosotros los transportadores de servicio individual de transporte. ¿Le quedó difícil a las alcaldías, incluyendo la de Neymar, controlar el mototaxismo? Sí, efectivamente. Esto es una problemática a nivel nacional. No es una problemática de ahora. Pero sí le estamos pidiendo al gobierno municipal que tomen las medidas efectivas y no solamente lanzar un decreto, es hacerlo cumplir. ¿Por qué es que un decreto lo puede lanzar cualquier alcalde? El problema es que no lo hacen cumplir. ¿Ustedes estaban como molestos porque el alcalde ya no dice mototaxistas, sino mototrabajadores? Sí, señores. Imagínense el nombre que le han dado a estos señores. Mototrabajadores cuando son informales. Es que ellos no tienen ningún permiso, ninguna regulación. No pagan un impuesto, no pagan un seguro, pero el señor alcalde les dijo que eran mototrabajadores. Me parece inaudito de parte de nuestro señor alcalde. Bien, pues estos señores han estado reunidos durante varias horas aquí y hay una noticia que puede gustarle a la ciudad de Neiva. Ellos están estudiando la posibilidad de disminuir el precio en la carrera y de disminuir el precio en el servicio de colectivo. Oígase bien, cabe la posibilidad de que la carrera mínima de taxi en Neiva quede a 3 mil pesos. Lo repito, cabe la opción de que los taxistas en las próximas horas, luego de una reunión, decidan si toman la carrera mínima a 3 mil pesos y si dejan el servicio de colectivo a mil. Esto para incentivar a que las personas no usen el mototaxi y para motivarlos a que sea mucho más masiva la utilización de taxi como también de colectivo. Cabe resaltar y agradecerle a los compañeros, al ente periodístico y llamar un poquito a la administración municipal en cabeza del doctor Gorky Muñoz Cardilón, nuestro alcalde, para que en conjunto con la Secretaría de Salud inicie campañas de prevención, de higienización de los taxis en las empresas. Hay nueve empresas de taxi. Cuando quiera estaremos dispuestos para iniciar esa campaña con la Secretaría de Movilidad. Vemos pertinente, urgente, por ejemplo, en esta semana pasada estuvieron dos italianos allá solicitando una planilla de viaje ocasional. No sabemos si esas personas realmente pasaron por un control. Entonces la invitación a nuestro alcalde es para que en conjunto con la Secretaría de Movilidad y las nueve empresas de taxi iniciemos campañas de higienización a los taxis. Bien, hagamos un sondeo rápidamente. ¿Le suena carrera mínima a 3 mil pesos en Neiva? Estamos haciendo el estudio. ¿Le suena carrera mínima a 3 mil pesos en Neiva? Estamos estudiándola. ¿Le suena la opción de cobrar mínimo carrera a 3 mil pesos en Neiva? Yo diría que podríamos hacerlo como no lo apague. Pero tenemos que primero socializar con el gremio porque esto es una decisión que nos toca hacer una asamblea y mirar la parte económica. Se lo digo porque he hablado con líderes de taxistas y dicen que es la mejor forma de hacerle competencia a este proceso de motocicismo. ¿Usted le suena carrera mínima a 3 mil pesos en Neiva? Claro, hay que socializarlo y podemos darlo en las horas pico. En las horas pico le podemos estar ayudando a la gente, pero hay que socializarlo con todo el gremio porque nosotros somos, para eso somos un gremio individual. Entonces hay que hacer un consenso con ellos. ¿Le suena bajar servicio de colectivo a mil pesos para que la gente use el colectivo? Sí, claro, sí señor. Es una forma de incentivar lo que es el uso del transporte público masivo y lo de los taxis sería en horas valle, serían horas muertas donde incentivamos. ¿Horas muertas son, por ejemplo, expliquémosle un poco a la gente del común, la hora valle y hora muertes, por ejemplo, entre qué y qué? Hora valle sería desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. ¿Y en la noche? En la noche no, porque se viene el recargo nocturno, entonces no se puede rebar. Serían entre esos dos horarios. Es una posibilidad mientras ustedes lo estudian. Es una posibilidad que se puede estudiar. Sí señor. ¿Le suena colectivo a mil? De acuerdo a lo que estuvimos hablando con algún grupo de propietarios de carros colectivos, ellos están contemplando la posibilidad de bajar los precios teniendo en cuenta que también las horas valle, teniendo en cuenta las horas valle para beneficiar, para, digámoslo así, contrarrestar con el desincentivar el uso de la moto, para ser más claro. De acuerdo. El último sondeo. ¿Le suena taxi, carrera mínima a 3 mil y servicio de colectivo a mil pesos? Lo de los taxis hay que socializarlo porque hay que socializar contra el gremio. Lo de los colectivos, en reunión con una de las directivas, nos comentó eso, que no las valles la bajarían a mil pesos, pero todavía no es nada seguro. Bien, mientras estos señores deciden, esta sería una propuesta piloto para el país. Si se inicia en Neiva, cobrando la mínima a 3 mil y, además de eso, cobrando colectivo a mil, sería una experiencia piloto en Colombia. Si les va bien, probablemente otras ciudades del país tomen la misma decisión.